Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay. Daber Urbay, el poder de la fe. La alegría de vivir significa vivir entregados a Dios. Es la alegría de vivir. Después no hay ninguna alegría. El mejor bienestar es vivir entregados a Dios. La mayor felicidad es vivir amando a Dios. Y la mayor riqueza viene de Dios. El mayor conocimiento y la más grande sabiduría es la sabiduría de las enseñanzas de Dios, que lo tienen todo. Es el amor de Dios que lo tiene todo. El amor de Dios es fundamental para todo. Para todo. Créanme. ¿Ustedes tienen amor? Yo tengo amor. A Dios. Y no de dientes para afuera, tengo amor para ustedes. Y por qué no, de parte de ustedes hacia mí, se siente una bonita, una bonita influencia, respetuosa, cálida, comprensiva, amigable. Con todas esas maravillosas manifestaciones de la fuerza del amigo que nunca falla, que es Dios, les doy la cordial bienvenida al espacio significativo, porque quiere ilustrar, quiere cambiar ese montón de cosas que andan mal en su vida. Todas esas cosas con un consejo y una ayuda, porque es que todos necesitamos ayudas. Todos. Todos necesitamos oír consejos. Quien nos aclare, quien nos exponga frente a una situación, un modelo de solución u otro modelo para progresar, un modelo de conducta para poder tener, obviamente, mayor disponibilidad de alcanzar la perfecta armonía. En el hogar, en la pareja, con los hijos, con la sociedad, con el personal dentro del grupo en que nos desenvolvemos. Bienvenidas y bienvenidas a dejar de sufrir. Piense, medite que usted merece un cambio. Martes, este martes 17. Este martes 17 atiendo de 2 a 6 de la tarde. Y el miércoles 18 estaré de 10 de la mañana a 12 del día. Este miércoles 18 estaré de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Aries. En el nombre del Espíritu Santo y la Santísima Virgen bendita, milagrosa de Guadalupe, vamos con el signo de Aries. Nada te quita tu buen ánimo y deseos de pensar en pasar un día muy feliz. Trabajes o disfrutes un día libre. Busca estar optimista en el amor. Te sientes libre y sin ataduras como nadie. Rechaza todo aquel que te presiona, manipula o quiere cambiar tu forma de ser para ganarse tu amor, Aries. Tauro, bendito sea el poder grande del Espíritu Santo y a través de María Auxiliadora, escuchen las personas de Tauro. Día para pasarlo con padres o personas mayores de la familia. Ellos necesitan de ti, Tauro. Tu presencia les hace feliz. Gasta lo menos posible. El amor no se compra. Es muy valioso, pero se le regala a quien lo merece. Tauro, hijos, seguirán tu ejemplo de ser buen padre o buena madre, Tauro. Géminis, estrenas un nuevo hogar, carro, ropa. Recorta algo nuevo. Ha llegado a tu vida y será para hacerte feliz ese algo nuevo que te ha llegado. Este cambio, por pequeño que sea, te abre las puertas a muchas oportunidades, Géminis, incluyendo en el sector del amor y la amistad. Tu autoestima crece y con ella más confianza en ti mismo. Libérate de la timidez. Permítanme en una breve pausa y ya regreso con ustedes. ¿Quiere saber a qué se debe la falta de éxito en su vida? Su vida debe cambiar y usted necesita un cambio fundamental. Goce de una buena vida, con buena suerte, salud, prosperidad y bienestar general. Daber Urbay le ayudará a cambiar su vida, porque Daber Urbay sí es el poder de la fe. Daber Urbay. Daber Urbay. Daber Urbay. Señores, canal CNC, canal de nuestra gente, programa Los Astros, su Destino y los Sueños, señor Daber Urbay. Qué delicia y qué maravilloso me parece su programa. Y no eso solamente, sino la forma como las personas se alivian tomando el vasito con el agua. Y tantas y tan hermosas imágenes que a diario cambia y que nos llena la vista como de más claridad. Y el corazón de mucho valor y de mucho amor, no solamente por las cosas de Dios, sino por todo el género humano. Con mi esposo y mis hijos vivíamos una vida de amargura y de muchas dificultades. Pues somos cinco personas, mi esposo, yo y tres hijos. Dos de ellos ni siquiera se hablaban con nosotros. El otro vivía en la casa enfermo, aburrido, que no sabíamos qué hacer y andábamos de médico en médico, llevándolo donde botánicos, donde homeópatas, donde bioenergéticos y médicos generales. Usted nos dijo que en nuestra casa había un hechizo en brujo maleficio y que era necesario hacer los baños, las hierbas y que necesitábamos comprar también el talismán de la plata, el rocío de la fortuna y así fue. Nosotros nos sentimos como las personas más dichosas y cobijadas bajo el manto protector de la Virgen María y de la Santísima Virgen del Carmen. Hemos sido católicos, nos hemos vuelto más católicos una vez que hemos recibido tantas ayudas por parte de Dios y todos los santos. Y ahora de usted, gran maestro mayor, que con el talismán de la plata, como todos saben, los de las promociones todos ganamos. Que Dios lo bendiga y lo conserve largos años. Más de vida le dé el Señor. Es lo que a diario le pedimos en la misa o en el Santísimo Rosario que siempre nos acordamos de usted y de todos sus seguidores. Qué lindo. Y realmente se ha establecido un contacto hermoso. Las personas que se conocen en mi oficina llegan y siguen y prosperan y maduran una relación muy positiva. Se han unido para enviar testimonios de personas que estaban abatidas, estresadas, angustiadas y no sabían qué hacer. El mundo se les había vuelto un corral. Este martes, este martes los espero después de las 2 de la tarde en Pidu Centro Local 1 Pasillo Gris para su consulta. Vale 25 mil pesos. Si no le gusta la consulta, no la paga. Y no entra al tratamiento, claro está. Pero si usted entra en el tratamiento, créame que su vida cambia y que yo no le voy a pedir dinero, sino que usted me va a dar de lo que a usted le alcance a darme. Lo que me pueda dar, eso le voy a recibir. Hay personas que no acabaron de pagar su tratamiento, lo terminaron, están felices, dichosos, ganaron inclusive. O no han ganado, pero lo que yo me comprometí a hacerles, se los hice. Pero me han dicho, profesor, déme una esperita. Está bien, se les ha dado la esperita. Pues es que el problema era grande. Pero ellos ven y van de progreso en progreso. Y muchas veces también es pereza. O otras veces piensan que fue una cantidad no debida a los que le pedí. Y no, porque miren los éxitos que tienen. Pagaron deudas, compraron casas, compraron lotes, construyeron. Y casi todos ganaron. No, casi no, todos ganaron. Pueden llamar al 311-790 para separar sus consultas. Yo no hago consultas telefónicas, ni ofrezco servicios de WhatsApp, ni de Facebook, nada de eso. Solamente me pueden ver por YouTube. Y las citas las separan. El teléfono es para separar las citas y darle pequeñas informaciones. No de consulta. No que díganme, profesor, ¿qué tengo? ¿Qué me está pasando? ¿A dónde estoy? ¿Cómo me llamo? No, eso no paga, que hagan esas preguntas tan inocentes. Si usted llama, es para separar su consulta. Al 311-390-2594 este martes, 17, los espero en Pidu, Centro Local 1, Pasillo Gris. Atención las personas de cáncer. Cáncer. La energía planetaria te ha influido en hacer de ti alguien más maduro y responsable. Bendita sea la Virgen de Guadalupe, porque vas a estar muy bien con esta nueva actitud que vas a asumir. Cáncer. Estás consciente de que tu vida es tu responsabilidad y que tus acciones afectan a tu persona y a los que te rodean. Cáncer. Eres quien ha querido ser. Tienes lo que has logrado alcanzar. Medita. Piensa cómo superarte aún un poco más, pero sebe siempre tener a Dios en la mente. Leo, Leo, Dios te invita para que hoy puedas poner tu hogar al máximo con el orden que necesita darte en casa y armonizar tu ambiente. Por eso, pon adelante a Dios. Existen cargas negativas que adoptamos de otros o de personas que nos visitan, alterando la paz y la estabilidad del hogar. Limpia. Enciende velas blancas. Rocía el rocío bendito de la fortuna. Echa agua bendita y adorna con flores. Luego dio una oración al Todopoderoso. Por eso, primeramente Dios, Leo. Virgo, en el nombre del Espíritu Santo, día de tomar decisiones que cambien tu presente. Necesitas llevar a cabo tus planes. Busca y ve tras lo que te hace feliz. Virgo, nada va a cambiar si tú no das el primer paso. Estás un poco agresivo con tu palabra. Cuidado, Virgo, de no ofender a quien no se lo merece. Piensa mucho antes de hablar. Oh, Dios Todopoderoso. Miren el vasito con el agua. En el nombre de la amadísima emperatriz de las Américas, pido bendición para América Latina y para Norteamérica y para el mundo entero para que haya paz, reconciliación y la humanidad pueda tener momentos sublimes para amar a todo el mundo, que no se derrame más sangre, que se lleguen a acuerdos de paz. Y con actos pacíficos, logremos demostrar que hemos entendido que lo que Dios nos dio con ese amor, esa euforia y ese entusiasmo, que fue cuando dijo, mi paz os dejo. Y mi paz os doy, se nos escapa dentro de las manos, que en Colombia exista la bendición bendita, para que no vayan a ver más distanciamientos, más guerras, más violencias, más desplazados, más sangre sobre la ya cansada tierra, de tanto maltrato, de tanta injusticia, de tanta cebicia, de tanta maldad, acabando con el sistema. El sol es más dañino, el aire, la polución y la carga de contaminación ambiental es espantosa. Hay que hacer el buen saumerio, hay que encender plantas, olfatoterapia, aromaterapia, cristoterapia y oración, porque el mundo va. Al llegar a ceros otra vez, salimos de ceros y iremos a parar a ceros, es decir, a la nada, a la hecatombe, a la infernal, a la increíble catástrofe que nos espera. Ya ha sucedido una catástrofe emocional, andamos con maremotos, terremotos, cambios de carácter, de conducta, de un momento a otro cambia la genialidad, la persona cambia de manera de ser, dice y hace cosas y luego se arrepiente, sube el calor, sube la temperatura, baja la temperatura y la persona se siente con un frío y una helada increíble. Todos los desboramientos, como se están desde el deshielo de los glaciales. La sierra nevada de Santa Marta, el aire ya no es tan puro, está contaminado, hay guerra y violencia y el amor, por más que se profese y por más que hayan verdaderas autoridades en cuanto al manejo útil de la palabra cristiana y de la palabra que sana, de la palabra divina, se escuchan por todos lados y las personas se escuchan, pero parece que el demonio le taponara los oídos porque de lo escuchado no ponen nada en práctica y sus vidas siguen igual, se alejan de la oración, del amor y solo odio, rencor y violencia. Llevan en su corazón y piden la paz, pero en sus corazones pueden haber sentimientos de guerra, de odio y de violencia. Yo pido la paz, ustedes la piden, la Virgen la piden de la manera más humilde, más desinteresada, de la manera más transparente. Mi paz os dejo y mi paz os doy, dijo el Señor. Llénense de esa paz del Señor. Crean que pueden vencer obstáculos, que no hay enemigo para vencer clavándole un puñal, que hay enemigo para vencer octorgándole el perdón, sintiéndonos a veces inferiores que ellos para rebajarnos a su condición y decirle desde abajo, eres mi amigo y eres mi amigo. No importa cuán hondo o bajo hayas caído, no importa en la inundicia que te hayas revolcado, no importa el hechizo, el embrujo que hayas cometido. Muchas personas que estuvieron siendo adictas de la brujería, que alumbraban fotos y que sus vidas eran desgraciadas, que fumaban y prendían tabaco y sus vidas eran desdichadas y sus personas eran enfermas, eran decaídas, eran tristes, eran tensionadas, hoy viven una suprema alegría porque fueron rescatadas de lodo y dejaron de practicar esa clase de artimañas y se convirtieron en verdaderos artesanos del arte de vivir y dejar vivir, compartiendo con cultura, con dignidad y con altura lo aprendido en la vida, porque cada día que pasa es una enseñanza más que nos entrega y no podemos decir que cuando estamos llegando al ocaso es cuando no aprendemos todo. ¡Hemos aprendido mucho! Ustedes saben mucho, ustedes conocen muchas cosas, pero ahí está la fórmula del silencio porque no tienen los canales descubiertos. Los dejesen despejar esos canales psíquicos de transmisión y captación de pensamiento este martes y miércoles en Pereira, en Fidu Centro, local 1, pasillo gris. Tómez en un poquito de agua, repito la dirección. Calle 19, entre carreras 12 y 13, Fidu Centro, local 1, pasillo gris. ¿Para qué? Para todo problema, amoroso, de familia, de negocios, de viajes, de inversiones, en fin, para todo problema hay soluciones. En Fidu Centro, local 1, pasillo gris, teléfono 311-390-2594. Atención las personas de Libra. Libra, momento de abrir los ojos y exigir que te respeten. Nada de seguir ocultando lo que he hecho obvio. El ángel del amor te hace enamorar y además te vas a enamorar aún más. Admira y respeta, pero sin perder tu poder de dignidad. Es preciso llegar a un acuerdo en el amor como en las relaciones con sus socios. Escorpión, deportes, actividades al aire libre te las recomienda la amada Madre de Dios y Madre del Mundo, la Virgen del Jordán. Mucha actividad para ti en este día. La Virgen dice que te sientes motivado a realizar labores que quieren y con esfuerzo y entusiasmo lo lograrás. Nadie puede impedirte, escorpión, lograr tus objetivos para este día. Tu pasión y tu atractivo sexual se acentúa. El sol te inyecta su poder, escorpión. Sagitario, sagitario, has tomado grandes decisiones a lo largo de tu vida. Algunas muy acertadas y otras equivocadas. Con mucho valor has asumido las consecuencias y responsabilidades que estas decisiones han traído. Ahora te toca escuchar y seguir consejos. Soy un campesino y me ha tocado muy duro en esta vida. En la finca por cosas de mi enfermedad y además por unos malos vecinos me tocó salir de ella perdiendo mucha plata pues todas las personas me decían, regaló esa propiedad. Monté un negocio aquí en Pereira. Me estaba yendo últimamente bien. Tuve un problema con mi señora por culpa de sus celos. Peleamos, disgustó y me insultó. Se fue de la casa. A los tres días comencé a ver la mata de Sábila más decaída. Como a los cinco o seis días más o menos la mata se pudrió totalmente. La boté. Boté el matero al río. Eché agua bendita. Hice riegos. Las demás matas comenzaron a decaer. Yo pensaba que era por falta de la mano de la mujer. Examinando los materos encontré frascos que tenían algodones y unos líquidos desconocidos que también arrojé al río con todos los materos. Y así se ha ido botando cosas y así mismo se ha ido perdiendo la clientela y así mismo se me ha ido desapareciendo el dinero. Pues trabajo, vendo, pero el dinero no me alcanza para pagar a quienes me surten. Las personas que han ganado y que ganaron mucho con el talismán de la plata y que son entre ellos algunos clientes que incluso me han prestado plata porque les ha ido muy bien lo que hace que lo visitaron. Me aconsejaron de que le escribiera porque creo realmente que a mí me hicieron algo. Que mi señora está ausente de mí es por algo porque esto no es una cosa normal. Preocupado, tendero fracasado de algún lugar de Pereira. Muchas gracias a Pereira, tenemos unas sintonianos quebradas y el barrio Cuba muy pero muy notable. Muchas gracias. Repito, martes, este martes, este martes estaré con ustedes desde las 2 hasta las 4 de la tarde y el miércoles estaré de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. El Espíritu Santo, el Cristo. Adoramos de Cristo y bendecimos de porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oh poder del Espíritu Santo, dame el don del consejo de la palabra y de la aclaración y mire mi querido hermano, yo David Urbay, cristoterapeuta, santero, mayor, mentalista, católico, le cuento que a usted le hicieron un mal. Realmente, realmente lo que hay allí en esos materos es un maleficio puesto por una prima de su esposa. Una prima de nombre Gilma. Usted es una persona desconfiada a morir. Usted nunca ha creído en un profesor y está bien porque no le habían hecho ningún mal. En la finca usted la vendió por problemas y porque estaba cansado y enfermo y no era una enfermedad maléfica, era una enfermedad, se desesperó. Hubiera pedido un consejo, me hubiera buscado a mí, no hubiera tenido necesidad de vender la finca porque era cansancio y usted se dejó llevar y claro que gría también la ciudad, pero usted vino con buen dinero porque la finca la vendió barata, pero realmente era una finca valiosa. La envidia, envidia no falta, no falta la envidia. Y esa prima le ha tenido mucha rabia a su esposa y le ha tenido envidia y le ha querido ver por un lado a ella y a usted por el otro, pero lejos estaba ella de pensar de que las cosas podían pasar así porque lo que ella le hizo fue también volviendo a su esposa más dulce para las envidias y a usted lo volvió un poco más dulce para las envidias. O sea que las personas compraban, usted las atendía muy bien y la gente se portaba amablemente con usted, pero en el fondo sí había como una envidia sobre todo en la pareja. Y las personas pensaron que usted estaba teniendo eso por pasar el tiempo, que porque usted era muy rico y bueno, y la prosperidad llamó la atención de las demás personas y ahora las cosas es que están así. Obviamente por justas razones, por obvias razones, porque les hicieron un mal de brujería. Usted necesita visitarme, me cuenta usted que entre las personas de sus clientes muchos les han prestado plata y fuera de eso personas a quienes usted les había fiado porque no todo es malo, no todo está perdido. El trabajo suyo, a pesar de estar muy complicado, será un trabajo de 20 o... no pasa de 20 días y en esos 20 días, si usted no me alcanza a pagar, no, sí, claro, va a tener y de sobra, de sobra. Si no es así, no me los paga. Puede visitarme este martes, estaré en Pereira, en Fiducentro, local 1, pasillo gris y me puede visitar también el miércoles 18 que estaré atendiendo consultas desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Y el martes atiendo sola, este martes atiendo solamente de 2 de la tarde hasta... de, perdón, este martes de 2 a 6 de la tarde y el miércoles de 10 a 12 y de 2 a 6. Breve pausa y ya regreso con ustedes. Si tus problemas quieres solucionar, al gran Daber Urbay debes visitar. Viva dichoso, alegre y con buena suerte. Daber Urbay da solución inmediata a todos sus problemas. Daber Urbay tiene la fórmula que cambiará su vida. Sea feliz, triunfe en la vida. Daber Urbay. Daber Urbay. Hermanos, hermanos, miren el vasito con el agua y conéctense con el Santo Cristo. Oh Señor, que renovaste los pasión de tu invención, en la invención gloriosa de tu cruz, concede que con este magnetismo se traspase a los demás vasitos y a las demás partes de las personas y corazones que estén lastimados y afectados por envidia y permite que todas las personas que están en tratamiento, que han comprado el talismán y que aún les ha faltado algo que se les realice. Llena Señor sus hogares, llena Señor sus corazones de buena voluntad para que me escuchen y me sigan escuchando y sigan verdaderamente cultivando este jardín océano infinito de misericordias sagradas que nos sana, que nos libera, que nos protege y que nos defiende de lo que nos hayan hecho, nos estén haciendo o nos manden a hacer. Atención en el nombre de Dios Todopoderoso, un traguito de agua y vamos con Capricornio. Capricornio. La Santísima Trinidad te proteja, día para renunciar al sentirte con más estrés del que normalmente vives a diario. Nadie tiene permiso de despojarte de tu paz, Capricornio. Aunque te cueste trabajo, rechazarás invitaciones porque sabes que necesitas recargarte de buena energía y lo harás, lejos de quienes no son de buena compañía. Acuario. 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 El divino niño Jesús de Praga te dice que es día de recoquimiento espiritual. Necesitas estar en contacto con los niños, con la familia, con la naturaleza, con todo lo que alimente tu fe. Visita un templo, iglesia o el mar. Estar en contacto con la naturaleza es estar junto a la creación, es estar junto a la perfecta y a la orden divina al lado de Dios. Los planetas te impulsan a seguir desarrollando tus talentos y habilidades. Pisces. Pisces, la rutina de hacer las mismas actividades cada día te cansa. Desea que todo lo que te ate termine y muchas lecciones se repetirán hasta que aprendamos de ellas. Descubre el porqué de esta situación desagradable en tu vida y serás libre. Libre como el aire, libre como el viento, libre como un océano infinito de poder inconmensurable. Irá usted por el camino de la vida sin ataduras, sin temores, sin miedo, sin desánimo, sin desaliento, sin decaimiento. Con el que quiere, porque el que quiere puede, porque el que quiere sanamente triunfar sin perjudicar a nadie está con Dios. Usted quiere triunfar, usted quiere salir adelante, usted quiere dejar de sufrir, de estar endeudado, desempleado, emproblemado, estresado, piense primeramente en Dios. Y si necesita un consejo de mi parte, pues puede visitarme este martes en Fidu Centro, Local 1, Pasillo Gris y el miércoles también atenderé consultas. Separen sus citas al 311-390-2594. Mil, mil, mil gracias, mil bendiciones para todos y para todas. Aquí terminan por hoy las grandes enseñanzas del gran maestro mayor Dr. Honoris Causa en Metafísica, Parapsicología y Ciencias Afines Taber Urbay, quien gracias al talismán de la plata, deja en el ambiente el aroma de la prosperidad. Separe su cita ya. Teléfono 311-390-2594. Taber Urbay, Taber Urbay, el poder de la fe. de la planta des mech thué en Amén. De las la casca y el los barro de la el